bien hola qué tal madridista recorda deja like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy ayer en el canal hablé de que Ancelotti estaba siendo o había tenido una oferta bastante gorda con la selección de brasil para ser el nuevo seleccionador más pronto que tarde y parece ser que según dicen Ancelotti le habrá dicho a Florentino presiste lo confirmo no hay nada que me haga más ilusión que seguir en el Real Madrid me quedo a decir que Ancelotti no quiere irse a Brasil quiere seguir en el Real Madrid luego podríamos saber qué hace supuestamente él dijo que iba a retirarse del mundo del fútbol después del Madrid veremos también veremos que bueno Ancelotti dice que no que no quiere ir ahora pero a lo mejor en verano lo ha hecho bastante mal con el Real Madrid no hemos ganado nada Florentino se le cruza los cables lo echa teniendo opciones bastante interesantes en el mercado y Ancelotti viendo que está ya despedido en verano a lo mejor ahí sí que puede tener otra buena opción de entrenar Brasil y se lo vuelva a pensar pero verdad que oye yo creo que se le ve un poco ya sin ganas de entrenar y si se va del Madrid yo creo que se retira no sé repito que al final la selección de Brasil es una selección no es tan exigente como un club y también puede ser una buena forma de retirarse en una selección tan buena como Brasil pero bueno para ahora no quiere se quiere quedar no se va a ir de repente del Madrid menos mal porque si no imagínate la que podríamos liar así que a ver si se queda más tiempo Ancelotti porque eso significaría grandes noticias para el Real Madrid con muchos títulos o algunos depende de un poco también de cómo juguemos nos vemos